Hijo del sublime, hijo del altísimo Destinado desde que nací Pa' cambiar esta generación Aunque se levanten los gigantes Yo me pondré los guantes Y no temeré Yo no temeré Aunque se levanten los gigantes Tú eres quien vas delante Y no temeré Yo no temeré Aunque se levanten contra mí Yo no temeré mal alguno Su vara y su callado me impunden aliento Y en ti estoy seguro No descanso ni duermo Por esa razón no me detengo y mantengo Lleno el cuaderno con música que perdure en lo eterno Conocí lo profundo del lodo Estuve en la boca del lobo Mi orgullo inflado estaba por los cielos y Cristo me explotó ese globo Fui depresivo, obsesivo, agresivo por el pecado Excesivo, ofensivo, manipulador, manipulado Un rechazado, rechazador, alterado, ubica, bifajo Sin identidad, descarriado, pero por él siendo reconciliado No me daba cuenta No había entendido De que seguía mi propio camino Aunque se levanten los gigantes Yo me pondré los guantes Y no temeré Yo no temeré Aunque se levanten los gigantes Tú eres quien más delante Y no temeré Yo no temeré No, 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 no Manos arriba miro al cielo De ti viene mi consuelo Yo sé que tú peleas por mí Y solamente tú me amas a mí La vida que yo viví era superficial Todos los problemas que tenía me sentía mal La depresión y la ansiedad me querían matar Y me viniste a rescatar, viniste a restaurar Con valentía se arrebatan Me puse los guantes No necesito una colbata La serpiente viene con labia barata Dios mira corazones No le importa la plata No, 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 no Dios está conmigo. Aunque se levanten los gigantes, yo me pondré los guantes. Y no temeré. Yo no temeré. Aunque se levanten los gigantes, tú eres quien más delante. Y no temeré. Yo no temeré. No, 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 no. O mi Alka. Provincia, RBK. RBK. O mi Alka. No temeré el mal que pueda hacerme nadie. Díselo. Nada podrá detenerme. Yeah. República Dominicana. Ultra. Otra vez.